A siete días de haber tomado el cargo, recuperamos el ícono de San Cristóbal, que es el obelisco de los italianos. Y ahí estamos trabajando para recuperar nuestra sede natural. Por supuesto, bajo la batuta y las directrices de la ciudadana gobernadora del Estado Táchira, que siempre ha sido una mujer de puertas abiertas. Y nos ha girado a nosotros los directores que prestemos todo el apoyo necesario con los recursos que nos están llegando del gobierno central, a fin de que podamos recuperar algunas plazas, podamos llevar alegría y todo lo que compone la parte del turismo. También nos hemos reunido con la alcaldía de Cúcuta, con la gobernación del norte de Santander. Los hermanos colombianos vengan a hacer turismo, por lo menos a San Cristóbal. Y firmamos un convenio, la Cámara de Turismo de Mérida, a fin de que este abanico se engrandezca. Y pronto vamos a tener un evento internacional por la parte de San Joaquín de Navay, que va a ser un internacional de parapente. En fin, estamos trabajando día y noche para que propios estaños disfruten de las bondades que tiene el Táchira.